Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 30 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Papi Santos Esta bonita serenata de parte de tu familia Disfruta la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Bueno, ¿y qué pasa con el aplauso hoy, amoreguito? Bien, que sea para Papi Santos. Eso sí. Bueno, primero que tomen buenas noches. Vamos a hacer la invitación a todos, por favor, allá al ladito, para que tomen asiento. Para podernos acomodar bien. Sigan, sigan, tomar asiento, por favor. Bueno, Papi Santos, está bonito el cenato con mucho cariño. De parte de toda tu familia. Mil, mil felicidades. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, vamos con esto bien bonito para que me acompañen dos horas. Y eso bien fuerte que dice... A ver, todos, palmas, palmas, palmas. Cha, cha, cha. Papi verde y tuyo, papi verde y tuyo, papi verde y para santos, papi verde y tuyo. Que los cumplas feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y ahora están las patitas arriba, arriba, arriba. Hoy que estás cumpliendo. Hoy que estás cumpliendo mucho más. Tus amigas llegaron aquí a compartir este gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la amiga te cuide, que te cuida bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Bueno y el aplauso bien bonito, bien fuerte Que sea para él, eso sí Y bueno, continuamos con bonitas sanciones Vamos con eso bien especial Ah, pero antes vamos con unas fotitos Por favor, los muchachos del mariachi me colaboran para la fotito Allá en ahí, todo bien Y a tu Yalu Yaluyita Bueno, si me regalan una foto con el cumpleañero Por favor, el mariachi, primero solito y ya después con la familia Eso, primero solo don Santos Feliz cumpleaños, caballero Dios la bendiga Ahí para que pose para la foto su merced Claro que sí, sí señor Cordialmente invitado a los años Sonríe Ahora sí Los hijos Los hijos, por favor, que pasen adelante Los que están por ahora, mientras tanto, si gustan pasar Los hijos, por favor, los que están Gracias Listo, miramos acá a la chica de negro ¿Quién más falta? Don Miguel Lo llaman para la foto, Miguel 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 Salud Para la C Salud Bueno, miramos acá a la chica de negro, por favor Vamos a tomar la foto en tres Ahora toda la familia, por favor Todos los que quieran salir en la última fotografía Esas fotografías que estamos tomando Al final del servicio Se las vamos a presentar Empresas En un puertarretrato Por si de pronto están interesados En la compra En la fotografía Para que hagan La banquita familiar Se queden con las petincos ¿Sí, Sebastián? Sebastián a la foto Sebastián a la una Sebastián a las dos Eso, Sebastián Miran a la chica de negro En tres Dos Uno Allá a su Marcelo Santos A ella Eso Whisky Y fuerte el aplauso Bien bonito Para el caballero Seguimos de canciones Bien lindas Bien especiales Ya escogidas por los familiares Gracias ¿Cómo? ¿Están cómodos ahí? Sí, muchachos Súper ricos Sigan así Sigan así Sigan así Y eso, bonita Canción para el rey Con mucho cariño Bueno ¿Por qué todos se salieron? Sigan y acompáñenlo Sigan, sigan los que quieran Y lo acompañan Por favor, acompáñenlo Eso Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Todos, ¿cómo dice? Lloro y lloro Lloro y lloro Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra sale No tengo trono ni reina Y nadie quiere me comprenda dos Pero sigue Siempre Eso sí Y seguirás llegando al rey Sí, señor Una pedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber Llegar a estos Palmas, palmas, cha, cha Con dinero y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trono ni reina Y nadie Quien me compre el ahorro Pero sigo siempre Eso sí Bueno y el aplauso bien bonito Me recuerda que sea por el rey Eso Tenemos bonitas canciones Seleccionadas en tu repertorio Pero antes vamos con unas palabritas A ver quién de la familia Quiere decir algunas palabras Ella es la que se habla Papito gracias Papito gracias por todo lo que me has brindado Por todas las enseñanzas Gracias por todo lo que nos brindaste a todos Con mucho cariño Te amo mucho papito Bravo Bueno y por ahí seleccionaron una bonita canción Es que Cascarrabias Sí, es tan tico Cascarrabias Bueno vamos con esta bonita canción Me querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar La reclamar Le abrazó este miedo En tu regazo Por tu estable caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es vida Te lo digo con cariño Como cuando yo en realidad no sabes papá Quiero a Dios que no me faltes En la aurora de la mañana Para mirar en tu figura Recostar en la ventana Tus consejos de ser vida Más de alarme en montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y fuerte el aplauso que quita para cascarrabias ¡Sí, señor! Quiero a Dios que no me faltes En la aurora de la mañana Para mirar en tu figura Recostar en la ventana Tus consejos de ser vida Más de alarme en montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y ese fuerte aplauso Seguimos de canciones Y esa bonita canción de parte de tus hijos Viejo mi querido viejo Y eso me dice Es un buen tipo mi viejo Que nada soy esperando Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Tiene la tristeza Yo no vino desde lejos Pero somos tan distintos Tiene la tristeza Es que él creció Con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Soy tu tiempo Soy tu tiempo Mi amor Yo soy tu sangre Mi viejo Y el aplauso Muy bonito Muy bonito Que se va a decir Sí Salud A llores Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niña, cuando una estrella deseaba un buen recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba a Dios que veían en desgracia. Porque mi padre es muy fuerte, él es muy inteligente, él es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los daños, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, deten el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno. Cuando se canse en un día, tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Hoy por ser día de tus andos, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres, en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo, y a la luz del día noció, levántate, que mañana, mira que ya amaneció. El aplauso es muy bonito, muy fuerte, que sea para él, sí señor. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte, una para saludarte, y otra para decirte adiós. Hoy por ser día de tus andos, te deseamos felicidades. Con casmines y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tus andos, te venimos a cantar. Y ese aplauso es muy bonito, muy fuerte, que sea para él. El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar, rapitas, cha, cha, cha. Quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, pero no las dejan. El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no hay agüita, que algo dice. Cha, 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 cha. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando, y qué quieres, y va cuando. Y así estoy celebrando, que me duviendo un poco loco. Bueno, ahora vamos con el zapato médicano en el estilo de su maría chavón en primera clase. Van a acompañar todos con las palmitas bien fuertes, palmas todos, palmas, cha, 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 cha. Y así, y así, y así estoy celebrando, que me duviendo un poco loco. Y así, y así, y así, y así, y así. Y así, 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 y así una canción de Vicente Fernández pero ahorita estoy alejado de las canciones a ver una de pronto que le recordemos el hijo del pueblo la ley del monte la tienda mujeres divinas el ausente mi padre es el mejor el ausente el aventurero no me sé rajar no me sé rajar hay chabela chabela no me sé rajar no me sé rajar no me sé rajar entre sombras entre sombras entre sombras tenemos sombras de la tercera por ahí sombras de Javier Solís ¿sí? bueno vamos con eso bien bonito nos fallimos muchísimas gracias eso que dice así pero yo voy a cantar todo sí quisiera muy lentamente mis venas mi sangre toda meterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tiene el cielo y el mar viven cerrados para mí sin ver que soy aquí perdido de mi soledad sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo este drama sin final sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor que breve fue tu presencia mi astrío que tibias fueron tus manos tu voz como luciérnaga llegó tu luz y disipó en las sombras de mi rincón y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido de mi soledad sombras sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz pudió ser feliz pudió ser feliz mira muriendo entre lágrimas y viendo el pasaje más horrendo este drama sin final sombras sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor el aplauso muy bonito muy felicidad y la bendiga nosotros así se despide su pareja una primera clase gracias por la invitación y hasta la próxima chao chao y el aplauso muy fuerte que va a ser recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato full h chau